Muy buenos días, así es. Los hurraeños no conformes con tener el mejor café de Antioquia, ahora se preparan para tener el mejor café de Colombia y para ello concursarán en el concurso Taza de la Excelencia. Hurra durante los dos concursos de mejor café de Antioquia ha ocupado el primer y segundo lugar, por lo que productores de la región se preparan para el concurso Taza de la Excelencia, donde esperan ser el mejor café del país. Porque eso es lo que más lo motiva a uno, un concurso de esos lo motiva a uno a saber de qué uno hace y qué está produciendo uno. Entonces las motivaciones es seguir concursando y seguir haciendo las cosas entre más días mejor. Los beneficios logrados por parte de la Gobernación de Antioquia, el Comité de Cafeteros al demostrar la calidad de sus cultivos, ha permitido a estas familias de la vereda San Carlos en Urrao mejorar las condiciones bajo las que producen el café. Maravillosas son las opciones, yo veo que Doña Carmen es un ejemplo, no solamente para Urrao, sino para la caficultura antioqueña y para la caficultura colombiana. Esa señora respira café. Dos mil kilos serán necesarios para que estas familias puedan ingresar al concurso, donde el año anterior ocuparon el séptimo lugar, puesto que nunca en la historia del concurso que se realiza desde 1999 había sido ocupado por un antioqueño. Primero, el mejor regalo que le pueden dar a uno es el reconocimiento que le hacen a nivel nacional e internacional de que uno tiene uno de los mejores cafés de Antioquia y por qué no decir de Colombia. Y lo segundo es que toda la gente es pidiéndole a uno el cafecito. La aroma, la acidez y el cuerpo del café de esta región del suroeste son uno de los más reconocidos por la cantidad de frutos que son reconocidos en el proceso de catación. Aproximadamente en tres meses se conocerá si este café es del mejor de Colombia. Desde el municipio de Urrao, informó Samia Alejandro Higuita Cañola para Tele Antioquia Noticias.